Todo empezó hace 10 años. 10 años en los que fuimos partícipes de la ejecución de los sueños de emprendedores y emprendedoras. En los que fuimos testigos del nacimiento y crecimiento de organizaciones, empresas y emprendimientos. Una década impulsando emprendimientos y proyectos con impacto. Abrazando el fracaso como parte del aprendizaje. Y celebrando la transformación como parte de los nuevos comienzos. Nuestro mayor valor es la creación de nuestra comunidad. Con quienes compartimos una visión del futuro. Una sociedad de triple impacto con más oportunidades para emprender y contribuir al desarrollo. 10 años impulsando el ecosistema emprendedor de Paraguay.